Oteles y restaurantes en Quintana Roo incumplen con la normatividad vigente respecto al manejo, tratamiento y disposición final de las grasas y aceites generadas. Se estima que un 50% de esos negocios en todo el estado no cuenta con la infraestructura necesaria para ello. El coordinador de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la entidad señaló que las repercusiones son la obstrucción a los sistemas de drenaje y riesgos de contaminación al manto freático, por lo cual se prevé una nueva verificación a estos negocios. A nivel estatal estamos con el 50% de incumplimiento por parte de establecimientos. Muchos por desconocimiento, muchos por los gastos degeneran y muchos porque desconocían el tema de la contaminación y el que causan, así como las empresas autorizadas de qué podían hacer con estas grasas o aceites. Dijo que los hoteles y restaurantes están obligados a contar con trampas de grasa, añadiendo que se establecerán puntos de entrega de estos residuos, los cuales pueden ser reutilizados como biocombustibles o de lo contrario serían acreedores a multas de hasta las 200 a las 1.000 humas. Para Notivision, José Palma.